Con el propósito de generar espacios para una convivencia más sana y saludable, el alcalde Ricardo Quiñones nos ha pedido que intervengamos los parques para crear estos espacios. Esta tarde nos acompaña una supervisión en el parque de Tical 2, donde estamos trabajando un mural que ha sido diseñado y está siendo trabajado por los vecinos de la colonia Tical 2. Este parque ha sido remozado para generar mejores condiciones, para que los niños puedan jugar, las personas puedan convivir de una mejor manera. La municipalidad en colaboración con el párroco ha hecho un remozamiento del centro cultural, donde convergen los vecinos que acuden a las actividades de la parroquia. Adicionalmente, se hizo la supervisión de la nueva sede de la alcaldía auxiliar de zona 7, distrito 3, que estará funcionando en la 31 avenida 14-66 de la colonia Ciudad de Plata 2. Agradeciendo la supervisión del señor alcalde, licenciado Ricardo Quiñones, por el remozamiento de nuestro parque. Nos encontraron haciendo zumba con el distanciamiento requerido, también los jóvenes por la tarde, pues para distraerse de estar sentados toda una mañana en frente a una pantalla, recibiendo sus clases virtuales, pues también vienen a estirar sus piernas acá al campo de fútbol. Muchísimas gracias a todo el apoyo de la alcaldía en el distrito número 3 y al alcalde municipal Ricardo Quiñones. Muchísimas gracias.